Saludos y bienvenidos al primer video del 2023, hoy les traigo algo sumamente especial que en esta ocasión fue proporcionado por mi buen amigo Antonio Navarro, pero sin ti este video no hubiera sido posible, antes que nada estos videos no son reseñas ni recomendaciones per se, esto es un speed draw con un comentario personal sobre lo que me haya gustado sobre el titulo en cuestión, quiero enfatizar lo mas que puedan esto ya que en especifico de este tomo probablemente comente poco, algo que me encanto del titulo fue hasta cierto punto y fue lo mucho que me hizo aprender, adoro como no tiene ni idea y valoro mucho mas que nada aprender sobre culturas extranjeras en especial las asiaticas, quiero comenzar por algo que a pesar de que muchos ya lo sabemos, pocos le damos la importancia necesaria, el manga es un tipo mas de narrativa, por lo que como cualquier otro tiene generos y sub generos ricos y diversos, desgraciadamente en el manga existe una mala concepción y manejo de conceptos basicos como lo es la diferencia entre genero y demografia, es muy común el confundir los terminos nipones de demografia como si fueran generos y se puede entender el porque, pero primero definamos lo que es una demografia, la demografia cuando hablamos de manga se refiere al sector de la población al que el producto esta mayormente orientado, no significa que sea de venta exclusiva o que solamente pueda ser disfrutada por ese especifico sector de la población, simplemente la estrategia de mercadotecnia y el donde es publicada se rigen directamente por este factor, las demografias en el manga estan segmentadas por kodomo, mayormente orientado a niños sin una clara tendencia cargada hacia algun genero en particular, digas es bastante neutro en este sentido, no es ni para niños ni para niños, osea es genera, shonen, esta es sin duda la demografia mas debatible, ya que la diversidad de generos de la misma la hacen muy llamativa y popular entre el publico diverso de todas las edades, aunque esta claramente dirigida a una población varonil joven, mayormente adolescentes y jóvenes adultos, shoujo, de nuevo, aunque no sean historias exclusivamente enfocadas solo para señoritas, son el sector de la población al que este esta dirigido, desde temprana adolescencia hasta jóvenes adultos, aunque en la actualidad la cantidad de jóvenes varones que disfrutan de las historias de demografia shoujo, da en aumento, shoujo, es la demografia orientada a las personas maduras, desde jóvenes adultos en delante, las historias suelen ser neutras pero mayormente asociadas a los varones, y por ultimo el jose, es la demografia en mi opinion mas definida, aunque a mi parecer, podría ser mas considerado un género dentro de la demografia seño, son historias dirigidas mayormente a un publico maduro femenino, claramente podemos entender porque es tan facilmente mal interpretado el termino, refiriéndonos a cualquiera de los anteriores como si fuera un género, al tener características tan especificas que comparten en común, como lo seria un género, pero ya teniendo claro que realmente solo es un método de categorización dedicado directamente al marketing, nosotros como consumidores y lectores deberíamos enfocarnos mas en los géneros que en su demografia, habiendo dicho todo esto, estoy muy feliz de haber leído y aprendido tanto gracias a este título, el sello editorial Distrito Manga, un título popularizado por su adaptación cinematográfica coreana del género Kekiga de demografia zen, nos deleita con un drama de persecución donde un hombre intenta averiguar quien y porque fue encerrado durante 10 años de su vida, haciendo un juego bastante dramático del gato y el rato, quisiera enfocar mis esfuerzos mas que en convencerlos de leer algo que quizá no este dirigido hacia ustedes en educar a tanto que como yo desconocían la existencia de este género del manga llamado Kekiga, quizá con el termino normalizado y con un sector entendido pueda llegar a su publico objetivo, El Kekiga, como su nombre indica, imagen dramática, es un género dedicado a contar historias orientadas mas hacia el trasfondo emocional y psicológico adulto, tienden a ser historias mas profundas y de imagen mas contemplativa, se caracteriza en su entorno visual por usar paneles amplios que utilizan los paisajes y ambientes como parte primordial de la composición, además de que a pesar de que en su dibujo mantiene su característico estilo manga, se rige por proporciones, facciones y expresiones mucho mas realistas, Oldboy al ser el primer manga del género por parte de un cine editorial nuevo en nuestro país, nos proporciona una oportunidad fantástica para orientar mejor las historias a quienes de verdad están dirigidas, si tu estas en búsqueda de historias mas profundas y situaciones dramáticas con las que puedas ponerte en perspectiva y logres identificarte, el género Kekiga es para ti, en definitiva Oldboy es un gran titulo que no debería faltar en tu estantería, es una edición maravillosa para un gran titulo, vale muchísima pena.